Hola a todos, vamos a empezar este encuentro que somos pocos, pero buenos entre la gente que está de vacaciones, la gente que está en Gricada la gente que está llegando y no puede llegar porque está la ciudad sitiada pero bueno, quisimos hacer este encuentro nosotros en vacaciones de invierno normalmente no hacemos reuniones porque siempre es más difícil pero quisimos aprovechar el viaje de Alessandro Kokosinski a la Argentina que ayer participó en un acto en el cual se colocó la piedra fundamental del monumento a las víctimas de la AMIA, de la AMIA Daya que bueno, si no lo saben, va a estar Figueroa Alcorta, casi Austria frente a la flor esta que hay en ese lugar y bueno, es una escultura que está realizando el maestro Kokosinski y que bueno, va a ser una comemoración de este atentado que ha dejado tantas víctimas que hoy se ha recordado pero bueno, el foro por otro lado, el foro del monumento social con la colaboración de la Fundación Borges y de Universidades está llevando adelante un proyecto que es un proyecto que se llama Diálogo Intercultural y Responsabilidad Social ya se han hecho algunas reuniones en Buenos Aires en Salamanca también estamos programando otras reuniones en Buenos Aires en agosto que ya van a recibir la invitación el 10 de agosto el 24 de agosto acá en la Fundación Borges va a haber otra reunión después vamos a hacer en Madrid reuniones en octubre y está previsto, también estamos programando un encuentro en New York que ya esto será para el año próximo y quizás también en París este proyecto cuenta con la colaboración con el apoyo del Gobierno Nacional de Buenos Aires que lo declaró de interés cultural y en parte se está realizando en el marco de la ley de mecenazgo bueno, aquí nos hubiera gustado que estuviera hoy nuestro amigo Hernán Lombardi pero Hernán es un poco inasible es muy difícil de pescarlo por decirle tan mil cosas y me llamaron hace un rato diciéndome que había una reunión de gabinete que se estaba demorando lo corroboró el doctor Alfredo Abriani que es el director general de cultos del Gobierno Nacional de Buenos Aires que le agradecemos que nos acompañe hoy de manera que a la mar de hoy no lo vamos a tener me dijeron que iba a estar acá una persona en representación de él no sé si ha llegado pero creo que todavía no ha llegado y bueno, este es un poco el marco de este encuentro ustedes también podrán pensar también podrán preguntarse por qué diálogo intercultural, Kokoziski bueno, por empezar nuestro amigo Alessandro Kokoziski es ruso, es italiano, es argentino no sé si es chileno o brasileño también pero también ha vivido ahí vivió 20 años en la Argentina así que es una mezcla de culturas él mismo también, ¿no es cierto? en China también pero en China de paso, ¿no es cierto? ha vivido ha vivido, bueno entonces, él mismo es representación de este diálogo de las culturas y por supuesto una de las figuras más reconocidas en las artes plásticas en Italia y en el mundo un gran amigo lo conozco hace como 40 años lo conocí en un museo arqueológico de Cafayate si no me equivoco de manera que es una vieja amistad y realmente, bueno sus trabajos de alguna manera ilustran si esa es la palabra lo que este foro representa o lo que quiere llamar la atención y quiere llamar al diálogo sobre el tema ético en el mundo en la Argentina el tema ético que tiene también digamos ahí está la causa de grandes problemas sociales que tiene nuestra humanidad y particularmente la Argentina cuando empezó el foro económico social hubo varios de los que quisieron empezar una cátedra poniendo foco justamente en el tema ético pensando que si en un país rico como la Argentina la mitad de la población caía debajo de la línea de pobreza eso estaba manifestando que había un problema ético más que un problema económico de manera que nos alegra mucho que él nos acompañe y también bueno es un hecho para nosotros destacable que haga este monumento que tiene que ver con una de las comunidades más importantes de la Argentina en el foro participan muchos judíos y muchos católicos y musulmanes y americanos y evangélicos bueno está con nosotros hoy nos acompaña el referente David George de la iglesia evangélica de la Argentina y este bueno el padre Francisco Brarini estaba agripado no pudo venir la señora Teresa Dorela tampoco estuvo y la secretaria que es Juanita Ceballos toda una figura dentro de Cáritas también estaba agripada de manera que teníamos muchos agripados pero bueno también esto es un poco el foro el diálogo con todas las manifestaciones de todas las religiones y creo que no que no me estoy olvidando de nada pero si me olvido de decir acuerdo de algo después se los digo y bueno para la presentación le pedimos a a María que hable unas palabras buenas tardes muchas gracias por estar acá para la fundación es un honor y un placer acoger siempre las iniciativas del proyecto que bueno que ha organizado y cuyo alma pata es Fernando Flores lo que voy a hacer es una presentación para que todos tengan un poco una idea del artista que vino para hacer para poner la piedra fundamental del movimiento a los víctimas del atentado contra la AMIA es Alpesandro Kaczynski que nació en Italia en el posto de Canati es totalmente hijo de su naturaleza es un rotamundo un escenógrafo un artista polifacético él es un talento natural con la magia sueño teatro y fuerza visionaria en sus obras y logró la crena valdés después de una vida llena de aventuras que transcurrió en nuestro país desde Guasur a Buenos Aires como dijo Fernando su vida se desarrolló también en muchos otros países el círculo es que de América Latina al ardiente ambiente artístico de la Roma de Rafael Alberti que lo definió como un ángel obrero Carlos Levy Alberto Moravia Pasolini Vittorio Garman todo el mundo intelectual de los años 70 romanos del que también Alpesandro Kaczynski formó parte en la decimoprimera de Cuadrinale de Roma le da una sala especial al lado de Baltus lleva una vida que también tiene largos y solitarios viajes a Oriente patria quilama y siente cercana a su alma sensible y dramática como dramático su arte da conferencias y presenta muestras en todo el mundo en 1977 su excelencia el Papa Pablo VI lo invita a ilustrar el Amnibus Day para el Año Santo después de 27 años retornó a Buenos Aires con una muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes que auspició la Fundación Internacional Jorge Luis Borges después presentó su obra en el Museo Nacional de Pekín a donde de su muestra tuvo un gran éxito con una concurrencia de 60.000 visitantes en prenderías en 2003 en el Museo Nacional del Palacio Venecia de Roma presenta una extraordinaria instalación con el título La Transfiguración y que junto con las nuevas sombras sobre Garibaldi y Anita en termito de realidad se presentaron hace pocos años en la Casa de la Cultura del Gobierno de Buenos Aires con el auspicio del Gobierno Porteño y del Italiano de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y del Foro Comédico Social La Transfiguración es una instalación que se presentó en forma de anfiteatro con paneles reclinados hacia el centro se trata de un grupo de cinco esculturas de betorresina pulicromas montadas sobre paneles de madera de una altura de cerca de cuatro metros y de unos doce metros de largo la técnica es extraordinaria pintura y escultura fusionadas con cuerpos desnudos que emergen desde el fondo una obra de arte total con la cual Kokozynski alcanza uno de sus éxitos más extraordinarios la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró huésped de honor al maestro Alessandro Kokozynski en la reunión en la que le otorgaron ese reconocimiento el artista anunció que donaría a la Ciudad de Buenos Aires la creación de un monumento en homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la Amia Davia ayer se colocó la piedra fundamental en la plaza que está en Figueroa en Corta como dijo Fernando Flores cerca de Austria la obra surge a partir de un encuentro mantenido con el presidente de la Dalla Aldo Donosis y Kokozynski en octubre de 2009 en Tuscania Italia país donde recibe el escultor en esa oportunidad el maestro le expresó a Donosis su deseo de donar un monumento dedicado a honrar la memoria de las víctimas del atentado de 1994 en la Argentina Kokozynski considerado uno de los mejores artistas plásticos de este tiempo es el creador de la estatuilla del premio latinoamericano a la responsabilidad de empresas y ONG del foro ecuménico social bueno esta es la parte digamos de la vida de Kokozynski en lo que respecta a su obra y creo que no hubiera sido necesaria todas estas palabras acerca de su vida lo más importante de un autor es su obra todos pueden admirarla y es la que con toda generosidad Kokozynski hace muchos años donó a la fundación ya que Borges había podido hace muchos años distinguir unos dibujos que Kokozynski había hecho y luego bueno todo su transcurso toda su vida lo fascinó entonces bueno a través de eso Kokozynski cuando supo que habíamos organizado la fundación internacional de Kokozynski Borges tuvo la enorme generosidad de donarnos y esa obra espléndida que ustedes vengan al fondo del salón muchísimas gracias aplausos 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 entonces ahora lo dejamos con con el maestro Kokozynski bueno buenas tardes siempre es difícil hablar o tramutar en palabras los sentimientos de un artista que trabaja con las manos y con una obra visiva así que podría destruir con las palabras lo que hago bien con credo supongo con el arte de la pintura y la escultura pero en fin trataré de hacer lo mejor posible para poder ofrecer mis reflexiones que son las reflexiones de tanta gente común de estos amigos que tengo aquí presentes viejos y nuevos amigos entre ellos Sofía Buterman en el cual hay un hilo invisible que me legó fuertemente a ella madre de una de las víctimas de esta catástrofe de estos últimos años en nuestro mundo bueno para comenzar podría decir una premisa que porque soy artista hablo del arte hablo de lo que yo sé lo que yo conozco como testimonio de mi tiempo sea como como intelectual que es importante que creo la testimonianza por esta memoria que tanto fuertemente luchamos para mantenerla y no perderla el arte clásica el arte que ha enseñado que ha dado la historia al hombre es muy fácil de comprender y muy difícil de hacer el arte contemporánea al contrario es muy fácil de hacer y es muy difícil de comprender y sobre todo la podemos hacer todos bueno esto nace de un hecho de una persona en el caso mío bastante anómalo en cuanto culturalmente hablando porque soy hijo de un de un mundo donde la guerra no terminó o sea nace en el 48 en un campo de concentración donde estaba recluida mi madre y quiero decir la guerra no terminó apareció la guerra de las matanzas entre los pueblos europeos pero continuó en el resto del mundo después llegamos a inmigrados en Sudamérica nos instalamos en la zona del norte de la Argentina cerca del Iguazú y mi primera infancia la paso con los indígenas guaraní quiere decir que yo viví digamos casi una fábula porque por una parte de chiquito viví en un mundo tribal de la foresta fluvial del norte de la Argentina en el Chaco hablando guaraní que fue mi primera lengua me llamaba me llamo yaguapirú que quiere decir perro flaco porque era muy chiquito y muy mal mandado y por otra parte hablaba ruso que era mi idioma materno y junto al ruso toda la cultura que han traído justamente con la memoria porque al estallar la guerra mi madre tenía 20 años una jovencita y hacía la universidad cuando había comenzado a hacer la universidad y hacía bellas artes así que vengo de una familia de intelectuales por una parte y ella indubiamente me relataba a vos me contaba todo lo que era todo lo que pertenecía a la cultura mi de la europea así que desde chiquito me frecuenté con Dostoyevsky y con toda la grande literatura rusa que prácticamente era la conocida memoria pero andaba fuertemente contrastada con la realidad porque no conociendo solamente mi hábitat que era la foresta los árboles el río los animales las estrellas yo creo que era una cosa maravillosa que de mi vida fue la posibilidad de poder hablar con las estrellas con esta gente aparentemente primitiva en su vida tenía un grande diálogo con las estrellas y viajábamos con las estrellas y es una cosa que me falta muchísimo antes de poder ser el hemisferio norte e indudablemente no se ven desde allí la maravilla que podemos gozar del hemisferio sur la riqueza del hemisferio sur y ese diálogo con las estrellas me acompañó toda mi vida me acompañó desde pequeño hasta la época que yo vivía pasando 6, 7 años en aquella situación y ese fue creo el elemento base de mi vida formarme en una sociedad donde no existía la violencia por otra parte me gustaba mucho entender la violencia por lo que me gustaba mi madre por las persecuciones las guerras y la miseria de la misuridad humana no comprendía cuál era la realidad porque una parte de mi realidad era la maravilla en la selva por otra parte tenía esta realidad cultural pero en cierto momento pensaba que era un delivio de parte de mis padres que duraba de la veracidad de la verdad de lo que ellos me contaban hasta el punto que fuimos emigrando dejando el paraíso en el cual me crié pero ese paraíso me ceñó fuertemente por suerte mía es por eso que soy un privilegiado porque me dio el ABC de la vida me dio el ABC de tratar de ser siempre mejor porque ser una persona o un hombre digamos la violencia es muy fácil el amar es muy difícil pero por suerte la educación que tuve desde pequeño en un mundo digamos primitivo entre comillas me ha dado todos los elementos como para poder vivir y hoy comunicar y hoy no digo ofrecer intercambiar con las madres en este caso mi amiga Sofía Sofía y el resto de toda la gente que sufrió la cosa monstruosa no me cabe en la mente poder tener semillante dolor por eso me resultó fácil dar algo de lo que yo hago porque lo hago con amor no es un trabajo cuando dicen estoy trabajando no no estoy trabajando es una necesidad de vida o muerte porque va más allá del trabajo seguramente es mucho más empeñativo porque te empeña toda una vida cada día que tu comienzas es un día nuevo porque descubres cosas y esa es la riqueza de crecer ser humano la belleza que en este mundo actual seguramente se está alontanando de manera muy peligrosa lo estoy viendo en estos últimos 40 años esta grande catástrofe no solo de violencias físicas que es un horror abominévole mas solamente inclusive ahora el azote que tenemos con esta grande crisis del mundo occidental en su caída vertical en lo que ellos llaman aparentemente la economía pero no es la economía es la ética moral es una grande mentira hablar sobre economía en un momento donde hay una se lucha por un plus valores donde hay tanta mortalidad infantil incluso en países tan ricos como en este caso la Argentina así que no es verosímil todo lo que se está diciendo y no se dice la verdad es un problema ético moral y cultural eso en el mundo del arte está pasando y ha pasado en estos últimos años este transmutamiento de la cultura hacia lo que yo me recuerdo hace unos 30 años atrás había visto en el festival de Duemont de Europa en Italia donde se decía había una publicidad que hablaba el arte es un business que me horrorizó porque no nunca lo fue seguramente fue una moneda de cambio de descambio que es lógico pero entre una lógica normal del dar y el haber porque la globalización tiene ya desde que el hombre inició a emigrar ha comenzado a comunicar a intercambiar manufacturas a través de las manufacturas ha crecido la cultura la riqueza de las expansiones del mundo romano extraordinario porque ha dejado tantas cosas que nos ha enseñado cómo se puede llegar hacia la maravilla los griegos la cultura griega pertenecemos al mundo mediterráneo a la grande cultura del mundo mediterráneo creo que es extraordinario porque ellos se reportaban en una manera de grande fantasía porque tenían diálogo justamente con el cielo con los dioses con esa cosa que escapa y que va más allá de lo que es el aspecto carnal del hombre e inclusive cuando uno ve las grandes esculturas o las pinturas de la época griega es absolutamente fantástico aunque sea aparentemente parece ser naturalístico o figurativo claro porque ese es el código con el cual nosotros comunicamos pero si tú lo observas bien una escultura una afrodite o cual sea sea una escultura del mundo griego es absolutamente irreal porque es transportar el pensiero del talento de la manualidad de la grande maestría a la fantasía bajo una apariencia humana porque en eso nos reconocemos pero todo eso con el tiempo dramáticamente fue cambiando siempre de siglo en siglo hubo altos y bajos flujos y reflujos de la historia y hubo momentos difíciles y momentos como el renacimiento que a pesar de un periodo histórico sanguinario o luchas políticas de todas formas era administrado por gente de grande cultura y grande sensibilidad a pesar de posiblemente una política nefasta pero quiere decir que nos han dejado una grande heredita un grande patrimonio que es de la humanidad yo digo que Italia y es un patrimonio de la humanidad porque el 60% de la riqueza que tenemos en el mundo nace y sale de Italia yo hablo de Italia como sea porque es mi país a pesar de que yo me considero y me siento apolio pertenezco al mundo ciudadano del mundo porque estoy bien donde estoy viví un periodo hermosísimo en Argentina hasta que llegó el momento de las grandes dictaduras y tuve que emigrar me marché en Chile allí al mismo tiempo colaboré con el compromiso como todos los jóvenes de aquella época un compromiso social pero nunca más alejado de la ética y de la moral más allá de la ideología porque tuve esa suerte de que siempre fui un hombre libre y eso me salvó la vida seguramente y me ayudó a crecer como tantos otros jóvenes pero seguramente yo tuve la suerte de ser sobrevivido a tantos otros compañeros que me han quedado por el camino y por respeto a ellos traté de mantenerme siempre y no cambiar al contrario fortalecer todo lo que yo obtuve a partir de mis padres tuve soy un hombre ya lo digo privilegiado y de grande fortuna además porque tuve encuentros maravillosos con gente extraordinaria con maestros el primero aquí en Argentina fue Sabro Benavente un extraordinario no sé si decir artista porque hoy todo el mundo es artista yo no sé si no sé si tantos otros Gracias.